Las autoridades en el Valle del Cauca adelantan las pesquisas que les permitan esclarecer el crimen de un hombre en el municipio de Zarzal. Según la policía, la víctima fue atacada por desconocidos en un populoso sector de ese municipio. Desconocidos que presuntamente se movilizaban en motocicletas asesinaron de varios disparos a un hombre que se encontraba en un populoso sector en el municipio de Zarzal. La víctima fue identificada como Héctor Fabio Quintero Gómez de 59 años, conocido cariñosamente por sus amigos como Alacrán. El hecho, perpetrado por los desconocidos en el barrio Bolívar de ese municipio, es investigado por las autoridades del distrito de Roldanillo.